En los últimos días hemos visto a Mark Zuckerberg acaparar la atención de todos los usuarios de la red, provocando con sus extravagancias de millonario todo tipo de comentarios. Pero detrás de todo eso existe un trasfondo mucho más importante. Todo saltó por los aires cuando salió a la luz que la consultora Cambridge Analytica había tenido acceso a los datos de más de 80 millones de usuarios, beneficiando con esa información a la candidatura de Donald Trump en 2016. A partir de ese momento las peticiones para abandonar Facebook empezaron a aumentar, sacudiendo los cimientos de la compañía con una fuerte bajada de las acciones. Por supuesto, la cabeza visible es Mark Zuckerberg y tuvo que comparecer hace unos días en dos sesiones ante el Congreso de Estados Unidos, en nombre de Facebook, ya que fue reclamado para que explicara lo sucedido sobre el escándalo de privacidad del caso Cambridge Analytica. Algunos senadores plantearon sus preguntas entre anécdotas y bromas tontas, aunque hubo algún que otro momento hostil, como cuando el senador Dick Darwin mostró la preocupación de los usuarios por la violación de datos, al preguntar, señor Zuckerberg, ¿se sentiría cómodo compartiendo con nosotros el nombre del hotel en el que se hospedó anoche? El empresario enmudeció y tras un largo silencio respondió, no. Darwin insistió, si ha enviado un mensaje a alguien esta semana, ¿podría compartir con nosotros los nombres de las personas a las que ha enviado el mensaje? Zuckerberg respondió, no, probablemente no elegiría hacer eso públicamente aquí. Otros senadores, sin embargo, intentaron tener un acercamiento a Mark Zuckerberg, como Silly Moore, que le pidió que llevara la fibra óptica en su próxima visita a la zona rural de West Virginia, ocasión que aprovechó Zuckerberg para hacer marketing de su empresa. Y no solo eso, esta comparecencia le ha dado a Zuckerberg la oportunidad de lavar la imagen de Facebook. Todo estaba planeado, nada era al azar. Cada detalle era importante, ya que el arrepentimiento y los buenos propósitos para el futuro, que Zuckerberg ha representado ante las comisiones de comercio y justicia del Senado de los Estados Unidos, ha hecho que Facebook comience su ascenso. Las acciones de la compañía comenzaron a subir tras las palabras mágicas de Zuckerberg. Fue mi error y asumo toda mi responsabilidad, lo siento. Recordemos que Facebook ha perdido 60.000 millones en tan solo un fin de semana. Y tras el Congreso y el perdón, todo se ha arreglado. ¿Acaso la comparecencia en el Congreso ha sido solo un teatro, una pantomima? Gracias. 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 Gracias.